de más de mil luchadores y hoy no viene solo, viene acompañado por este gran luchador, por ustedes, Víctor Tao, acompañado por el profesor Skyder. Esa música, ustedes la conocen y hoy un profesor viene acompañándolo, él es un profesor que vale su peso en oro. Recibamos en la arena big lucha al profesor Platino. ¡No! Acompañándolo, el único, porque las mujeres lo desean y los hombres lo odian, porque reyes hay muchos, pero emperador hay uno solo. Con ustedes, la sonrisa maldita de la lucha libre, ¡Emperador Azteca! Porque aquí todos somos de la Black Generation. ¡Lucharán! A una sola caída y sin límite de tiempo, referí para este encuentro, el su carita. A ver, a ver, yo digo que mi queridísimo negro nomás ando ahí bien perdido. ¿Cómo que todos somos Black Generation? Que se decida, o es loco, o es Black Generation. Y mira lo que está diciendo ahora en estos momentos Víctor Tao. Está diciendo, emperador, mi cuerpo está mejor que el tuyo porque hay que recordar, si no nos siguen en las redes sociales, estábamos viendo un segmento que estaba el profe Skyde con Víctor Tao. Y llegó Emperador Azteca a insultar a Víctor Tao, y no solo a insultar, a demeritar su cuerpo diciéndole que estaba gordo y no sé qué. Oye, ¿qué es esto? Skyde lo protegió. Pero ahora, duelo de maestros. Platino enfrentándose al profe Skyde. Profe Platino enfrentándose al profe Skyde. ¡Duelo de maestros, palicarrichón! Esta noche veremos el duelo de maestros tan esperado en estos Big Lucha Worlds. Y por cierto, hablando de maestros de la lucha libre, quiero mandarle un saludo muy especial a Shima, que nos está viendo desde Japón. ¡Hola! ¡Hola! Dice mi profesor Skyde. Un saludo al buen Shima. Qué gusto haberlo tenido aquí en Big Lucha y esperemos que regrese pronto. Sí, saludotes, él extraña por acá, por Big Lucha. Saludotes hasta la Tierra del Sol Naciente. Mientras tanto, nos trasladamos desde Japón hasta la arena Big Lucha. Estamos viendo al profe Skyde ser derribado por el profe Platino, que esta es una lucha de deleite. La gente está gritando, yo si le voy, le voy a Platino. Y pues mucho cuidado, porque aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Por el otro lado, esperando los esquineros Big Tao Tao y esperando Emperador Azteca la sonrisa maldita de la lucha libre. Mientras tanto, las hostilidades vienen con este buen castigo. Ahora al brazo, empieza con los dos brazos, viene con este doble derribe. Vamos a ver, la cuenten uno. Solamente uno, porque ahora Platino es el que logra derribarlo al profe Skyde. Cuidado, porque viene con esta cruceta a las piernas. Maravilloso lo que estamos viviendo esta noche. Qué buena porra trae el profesor Platino con el yo si le voy, le voy a Platino. Hizo retumbar a la arena Big Lucha. Así es, en estos momentos el profe Platino está pidiendo otra, otra. Y Skyde no se va a dejar, Skyde no se va a dejar. Simplemente está tanteando a su rival. Está llevando las cosas con calma. Venían con la toma de referee, pero aquí el que madruga es el profe Skyde. Ahora nuevamente estamos viendo con estos castigos al brazo. Ya logran derribarlo. Y por cierto, el que está impartiendo justicia en estos momentos arriba del cuadrilátero es el Zucaritas. Nos está visitando el Zucaritas. Ahí está. Vemos como el Zucaritas, que ya lo extrañábamos. Por cierto, es un referee bastante, bastante rudo, pero en lo personal a mí me encanta su trabajo y me encanta que esté aquí en estas noches de Big Lucha World. Sí, bienvenido de nuevo a tu casa, Zucaritas. Mientras tanto, cuidado, porque está Big Tautao. Ahora se lo derriba el profe Platino. Parecía que lo iba a derribar, ¿no? Y ahora con este tremendo rebote sobre la segunda, todavía hay agilidad por parte del profe Platino. Mucho cuidado, porque viene Big Tautao. Vamos a ver. No logra llegar a su cometido, ya que lo derriban con una patada. Unas tijeras están derribando a Big Tautao. Mucha atención, porque ahora viene Big Tautao. Y esto es lo que tiene que sacar mucho jugo Big Tautao, al enfrentarse a grandes maestros como en esta ocasión Platino. Ahí está la lucha de Platino. ¡Ay, Big Tautao! ¡Qué buen derribe para el profesor! Y es que con ese peso, ¿qué te digo, mi querido Will? Y es turno, el cuerpo perfecto de la lucha libre. Él es el de la sonrisa, el cuerpo perfecto, el emperador azteca. No, pero mi Poli hoy, ¿pero qué se metió mi Poli? Primero dice que con ese cuerpo de Big Tautao, diciéndole gordo, y ahora el cuerpo perfecto, el emperador azteca. Te están escuchando en casa, Poli Carrillo, te están escuchando. Compórtese. ¡Tómala! Ahí está, mucho cuerpo, mucho cuerpo, pero Big Tautao con esta agilidad. Viene con este tremendo juego de cuerdas. Burlándose completamente de emperador azteca, que lo están derribando. Emperador azteca se metió con él en ese video que ustedes pueden ver en el Instagram de Big Lucha. Ahora emperador azteca, directamente desde la Black 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 Generation y vía Big Tautao. ¡Qué tremendo azotón impulsado por la segunda cuerda! ¡Patada a la mandíbula! Y ahora ya entra Platino derribando a Big Tautao. Ahora es el profe Sky del que entra. Y ya están dos contra uno, Poli. Ahí vemos cómo Platino, el profesor, está dándole una cátedra al profesor Sky. Pero también acompañado de un miembro tan importante de la Black Generation como lo es el emperador azteca. Y ahí están castigándolo los dos. Duro contra Sky de eso, grita la afición esta noche. Y vemos que el profesor ahorita está completamente solo. Veremos si Big Tautao llega a interrumpir, que sería lo mejor. Así es, estamos viendo mucha rudeza de este lado. Y ahora el profe Sky de es el que está diezmado. Y emperador azteca le dice a Big Tautao, vente para acá. Me agarraste desprevenido. Exacto, pero ahora ya está ahí también el profe Platino que le da patada, patada frontal, patada por atrás. Y ahora Big Tautao es el que está sufriendo las consecuencias. Machetazo por parte de Platino. Emperador azteca de la Black, Black, Black Generation, que también ya lo extrañábamos por acá, emperador. Totalmente de acuerdo, después de su gira exitosísima en Japón, ya está de regreso el de la sonrisa perfecta. Exactamente, la sonrisa maldita de la lucha libre. ¡Qué tremenda patada la Filomena! Patada la mandíbula perfecta que se está llevando. Y le sacaron, le apagaron las luces a Big Tautao. Y ahora ahí está, emperador azteca dijo en el video que respetaba al profe Skyde, que al que no respetaba era Big Tautao. Y ahí está, perdiéndole respeto precisamente con esta patada al pecho, al profe Skyde. Y nuevamente Platino versus Skyde, Poligarrillo. Ahí está la lucha de maestros y vaya sotón en contra de la lona al profesor Skyde. Y vemos el condeo de sucayitas, uno, dos. Y todavía no, pero mientras tenemos más saludos, dice Jamie Segura, saludos desde Costa Rica. Me encanta, Will, que vinieron luchadores de Costa Rica, los chicos, y el público se enamoró de Big Lucha. Eso, eso es la mayor recompensa, yo creo que, de todo el trabajo que se hace aquí en Big Lucha. Saludotes a nuestros amigos de Lucha, Lucha, Luchomanía. Saludotes y esperamos tenerlos pronto por acá, o que nos lleven para allá. Sí, que nos lleven. Estaría mejor ir, ¿no, Will? Sí, hay que regresar en la visita y, mientras tanto, las hostilidades ya vienen en estos momentos. Está Big Tao Tao enfrentándose a Emperador Azteca. Platino le dice, órale, sírvase, mijo, los dejo a ustedes. Emperador Azteca comienza a golpear a Big Tao Tao, a este Samoano que está llegando a Big Lucha. Ya tiene un buen rato aquí en Big Lucha y nos ha demostrado que una gran agilidad tiene. Ahora lazo al cuello, viene el profe Platino con otro lazo al cuello, brazo izquierdo. Mientras que Emperador Azteca fue plazo derecho. Mucho, mucha atención, abren las piernas. Y ahora, tremendas patadas que se está llevando, pero no es foul. Fue a las ingles, mucha atención. La gente pide otra, otra, otra. Y esto, esto tiene tinta de rudeza, Poli Carrillo, porque ya me están agarrando al profe Skyde. Qué dolor el que está sintiendo en estos momentos Big Tao Tao. Pero por otro lado, es turno de revivir la lucha. Este encuentro es cortesía del profesor Skyde. Y ahora es turno de Big Tao Tao. Ahora sí, se prendió esta lucha porque hacía falta sabor. Mucho cuidado porque Big Tao Tao entre segunda y tercera se está llevando con este mortal. Emperador Azteca. Cuidado porque agarra el profe Skyde. Venía, venía con ese conteo. Ahora sí, uno, dos, solamente dos. Emperador Azteca le apagan las luces. Lograban derribar. Y ahora cuidado porque viene Big Tao Tao. Está agarrando al profe Platino y le está diciendo para dónde. Tremendo cachetadón que le está metiendo al profe Platino. Está muy bien respaldado por Skyde en estos momentos Big Tao Tao. El Samoano viene con este derribe. Brinca al profe Platino. Patada al estómago. Tao Tao toma impulso. Patada a la mandíbula. El profe Skyde con este lazo al cuello. Tao Tao con este tremendo azotón que se está llevando a Platino. Vamos a ver si logra derribarlo. Uno, dos, solamente dos porque entró Emperador Azteca. A darle una patada en la nuca a Big Tao Tao. Estos dos están faltando al respeto, pero mucho. Me está gustando. Emperador Azteca ya está agarrando en estos momentos a Big Tao Tao. Mientras que Platino se está logrando levantar. Y la gente está prendidísima, mi polis. Claro que sí. También en las redes sociales dice Elicio Silva. Van a llegar tres de Mexicali a apoyar a Big Lucha. Sí, que se vengan de todos lados. Aquí son bienvenidos. Y pues qué mejor conocer a talento de todos lados. Así es, tremendo. También a los aficionados que les encanta el pancracio mexicano. Y si vienen de Mexicali, saludotes a los caballeros águiles de Mexicali. Equipo de la Liga Mexicana del Pacífico. Nos traen un jersey o una gorrita, por favor. Mientras tanto, después del machetazo, estamos viendo este doble trabajo. Pero ándale, ya agarró Emperador Azteca a Big Tao Tao. Nuevamente, otro impulso. Logran derribar a Big Tao Tao. Ahora es Emperador Azteca el que lo tiene. Lo va a levantar con estas alas del infierno. Y ahora con esta tremenda, tremendo, tremendo. Le están rompiendo la espalda a Big Tao Tao con esa quebradora. Y ahora, codazo del profe Platino. Patada la mandíbula de Emperador Azteca. El que está subiendo en estos momentos es con esta plancha espectacular de Platino. Uno, dos, solamente dos con este doble cubrimiento. Y ahora entra el profe Skyde para ver qué es lo que sucede. Muy buena lucha, Poli. Bastante buena. Y es turno de que el profesor Skyde se enfrente. Face to face, mano a mano, en contra de Emperador Azteca. Y el apoyo se encuentra totalmente dividido esta noche. La juventud en contra de la experiencia. Y aquí el profesor Skyde dándole cátedra a este que es el Emperador Azteca. Así es, con el oiva, con este suplex al profe Skyde. Mientras tanto, estamos leyendo en los comentarios. Daniel Victorino Mesa, vamos a Escuela Platino. Siempre presente en los mejores eventos. También ahí están los seguidores del profe Platino. Saludotes. Estamos viendo historia pura. Skyde enfrentándose a Emperador Azteca. Con este tremendo suplex con puente olímpico. Vamos a ver si logra ser suficiente. Uno, dos, solamente dos. Nadie se esperaba este movimiento de Skyde. Lograron madrugar a Emperador Azteca. Te voy a decir algo. Reconozco demasiado el trabajo del profesor Skyde. Qué maravilloso suplex. Ni un joven lo hace así también. No, no, no. La verdad, y es que sacó fuerzas de la nada. Con un impulso casi nulo. Con un impulso casi nulo el profe Skyde. Y Emperador Azteca ve cómo está sorprendido. Que no veíamos venir nadie ese castigo del profesor Skyde. Y ahora está en lo más alto el profe Skyde. Porque está teniendo donde quiere a Emperador Azteca. La sonrisa maldita de la lucha libre. La gente está prendida. Ahí vemos cómo Emperador Azteca. Tremendo castigo por parte del profesor Skyde. Y ahora interrumpe Platino con estas patadas. Pero Big Tautau también entra. Tautau le entra al quite. Y ahora mucho cuidado porque viene Emperador Azteca. Viene con este tremendo castigo que está derribando. No es suficiente. Patada a la mandíbula. Emperador Azteca con este lazo al cuello. Le faltó al respeto. Y ahora Big Tautau le está demostrando de que está hecho sobre el encordado. La gente está expectante. ¿Qué dice el Zucaritas? Está revisándolos y empieza la cuenta regresiva. Porque esto está que arde, Will Mendoza. Esto está caliente. Esto está que arde. Y las mejores experiencias. La mejor lucha la tienes aquí. En la gran lucha de México. En Big 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 lucha desde la bodeguita de Iztaparapa. Big lucha para todo el mundo. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos como BigLuchaMX en Facebook. En Instagram. Y en donde ustedes quieran. Hasta en Tinder estamos, Poli. Oye, claro que sí. También mencionar a nuestros patrocinadores Temple y Fuego del Barrio. Que siempre están presentes. Ah, mucho cuidado. Se van a llevar ahora. Emperador Azteca lo tienen en espalda plana. Cuidado porque Big Tautau se están llevando también en espalda plana. Mucho cuidado. No, nada para nadie. Nada. Y el Zucaritas dice que 2, 2.999. Y Platino comienza con este apoyo. ¿Qué manera de revivir con este apoyo de la afición aquí en la arena Big Lucha? Así es. En estos momentos vamos a ver qué es lo que sucede, Poli Carrillo. Y qué comentarios tenemos en nuestra transmisión en vivo. Mira, también ya estamos festejando un cumpleaños. Dice, feliz cumpleaños. Sirvin, un fuerte abrazo que está festejando esta noche con la transmisión. Ven la mejor lucha libre aquí en Big Lucha. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y de un deseo, es un día especial. Hasta con mañanitos y todo, Poli. Eso, mi querido. Will, Will, Will Sonny y a Manny Alvarado. ¡Manny! Le mando el raquetazo de Profesor Skyde. Pero Emperador Azteca dice que le den más duro. Y vamos a ver qué está pasando. Ahí está. Él decía que lo respetaba, pero arriba del ring, ¿no? Y ahora le está diciendo, pégame más duro. Este rodillazo a la mandíbula, al Profescaide. Cuidado, porque viene y ahora queda enganchado Emperador Azteca. Logran derribarlo con esta doble. Cuidado, Big Tautao está arriba. ¿Qué va a hacer? ¡Mortal hacia atrás para llevarse Emperador Azteca! ¡Tremendo vuelo de Big Tautao! ¡Así es como se marcan los cánones! ¡Así es como tienes que hacerte respetar! En la parte de arriba estamos viendo cómo el Profescaide se está llevando a Platino. Querían cuenta de tres, pero no. Skyde quiere y sabe que tiene que ser mejor para lograrlo. Lo logra hacer con este derrube. Vamos a ver, viene con esta. La espalda plana. Uno, dos, tres, 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 tres. ¡Big Tautao! ¡Y el Profesor Skyde! ¡Skyde! ¡Señor Skyde! ¡Gracias! ¡Buenas noches, Iztapalapa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una vez más! ¡Por estar aquí! ¡Tú ya métete, pendejo! ¿Qué haces aquí? ¡Mira! ¡Gracias por estar una vez más aquí! ¡Con esta gran familia! ¡Que aunque sigamos, sigamos de pie! ¡Vamos a estar más altos que nunca! ¡Mira, Platino! ¡Permíteme tantito! Bueno, tú ya también traes años atrás. Emperador, emperador, mi admiración y respeto, por ese físico, tu capacidad y los recursos que tienes. mi admiración y el respeto. Aquí está la gente que no nos deja mentir. ¡Qué buen sabor de boca le estamos dejando! ¡Esto es verdadera lucha libre clásica! ¡Mira, Platino! ¡Para ti! Y aquí está mi alejado. Fíjate qué coincidencia, mi alejado. Y también para mí es un honor estar a mi lado con un grande, porque se lo merece. Así como tú. ¿Pero qué te parece? ¿Qué les gusta? ¡Una revancha! ¡Una revancha! ¡Y lo que salga! ¡Y lo que salga! Yo traigo un campeonato. ¿Y qué te parece? ¡Una revancha! ¡Y lo que salga! ¡Un mano a mano! ¡Una revancha! ¿Qué les parece? ¡Están de acuerdo! ¡Sí! ¡Patrón! ¡Están de acuerdo! ¡Ya está dicho! ¡Eh! 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 Está bien, lo que quieras, pinche gorda. Mira, el que tú me digas esas palabras, para mí, es un logro más en mi carrera, porque eres un profesor bien chingón. Y hoy, hoy mostré que estoy para usted, para Tautao, para el que sea, no importa, pero aquí, el que decide quién hace las cosas, es la sonrisa maldita de la lucha libre emperadora azteca. ¡Y hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy me gritaron más todos los que vienen a gritar azteca que los que les vienen a gritar a ustedes! Pero mira, no importa, a final de cuentas, a final de cuentas, a final de cuentas, si yo quiero una revancha, es contra usted, en mano a mano, para rompernos la madre como se dé, y como sea. y a final de cuentas usted va a saber si sabe aceptar el reto o no mira el emperador no lo más soy yo el que mando aparte del patrón esta gente que viene a disfrutar verdadera lucha es la que también decide ustedes dicen mano a mano con el emperador y mira Platino tú no te desesperes nada más fórmate carnal nada más fórmate y aquí está mi ejado ¡Toto! 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 ¡Toto!